Tu nombre y prueba en la que va a participar del próximo suramericano de la ciudad de Bogotá de Atleti. Mi nombre es Sonia Costa, voy a participar en el suramericano, que es del 20 al 27 de noviembre. Mis pruebas son 100 metros planos, 400 metros vallas y lanzamiento de vallas. ¿Por qué es importante el suramericano para Bogotá y para Colombia? Bueno, este es un evento bastante importante ya que estamos participando en los másteres, que es de 30 años en adelante. Entonces es algo maravilloso ver gente ya adultos entrenando, capacitándose para estas pruebas. Muchos creen que el ser de categoría máster es como hacer deporte recreativo. ¿Es eso así o ustedes realmente hacen un esfuerzo a la misma escala de los atletas profesionales? Pues obvio que ya a cierta edad las capacidades disminuyen, pero de esto se trata. De entrenar, con juicio, hacer buen fortalecimiento. Para eso pues tenemos nuestros profesores, uno de ellos es el del IDRD, aquí en la pista Servita. Pero sí, mucha gente lo ha catalogado como atletismo recreativo a los másteres. Y pues no debería ser así porque hay personas que entrenan muy fuerte, tienen una disciplina constante. Entonces sería bueno que fuera ya competitivo en otros países. Para usted, ¿este suramericano será su primera participación o ha tenido la posibilidad de representar al país en alguna otra prueba? Gracias.